Hola hola, el día de hoy vamos a aprender a dibujar a los tres reyes magos, entonces para eso lo primero que vamos a hacer es un óvalo por acá, para hacer la primera cabecita para hacerlo más o menos de este tamaño, vamos a hacer solamente las caritas, entonces ya tendríamos la primera, la otra la vamos a hacer también por acá, hacer otro óvalo un poquito más abajo, de esta manera, algo así, y el tercero lo vamos a hacer por acá también haciendo un óvalo, de esta manera, algo así, ya que tenemos ubicadas las cabecitas vamos a empezar a darle los detalles, aquí arriba vamos a hacer como una especie de U, que va a ser la nariz de nuestro primer rey mago, en este caso de Melchor, vamos a hacer una curvita por acá, al lado vamos a hacer las orejitas, por acá, por acá, aquí arribita vamos a hacer los ojos, vamos a hacer acá como dos números seis, y luego vamos a hacer una corona bien larga hacia arriba, entonces hacemos por acá dos lineecitas, hacemos una montañita en el medio, y la otra figurita hacia afuera, ya tendríamos la corona, le vamos a agregar tres circulitos, que serían como unas piedras preciosas, y ahora vamos con Gaspar, entonces vamos a hacer lo mismo, hacemos acá una U, por aquí arriba, y luego hacemos otras curvitas, estos dos Melchor y Gaspar tienen la barba muy larga, entonces es muy parecido, hacemos las orejitas, vamos a hacer también los dos ojos, como dije antes, los voy a hacer como número seis, me gusta como se ve, y aquí vamos a hacer la corona, vamos a hacer acá, dos lineecitas hacia arriba, en el medio hacemos una montañita, y en el extremo, otra curvita, así, vamos a hacerle acá una línea, una franja, luego hacemos otra franja, y otra más, para diferenciar las coronas, y ahora, que ya hemos terminado a Gaspar, vamos a irnos con Baltazar, entonces Baltazar si es diferente, porque él no tiene corona, él es africano, usa como un turbante en la cabeza, una túnica, entonces aquí vamos a hacerle un círculo, luego vamos a dejar una curva por acá, por acá las orejitas irían aquí abajo, entonces vamos a hacer la formita de las orejas, y aquí vamos a hacer los ojitos, es un número seis, por aquí un número seis, la nariz la vamos a hacer hacia arriba, y listo, vamos a hacerle acá otro detalle, como al turbante que usa, de esta manera, y aquí vamos a hacer otra curva, por acá, y por acá, así entonces ya tendríamos el boceto de nuestro dibujo de los tres reyes magos, vamos a hacer ahora, vamos a tomar un marcador, y vamos a hacer todos los detalles, para que se vea mucho mejor, entonces voy a empezar por las narices, de cada uno entonces acá, hago la nariz, luego voy a hacer la curva de arriba, y luego la que llega a la nariz, de esta manera, voy a bajar la curva larga de la barba, de esta manera, vamos a hacer las orejitas, también podemos hacer de una vez los ojos, que dijimos que son dos números seis, tenemos el primero, el otro por acá, y luego hacemos la corona, con la montañita en el medio, y luego la diagonal hacia afuera, de esta manera, hacemos los círculos, para los diamantes, las piedras preciosas que tienen la corona, y ya tenemos listo a Melchor, ahora vamos a hacer a Gaspar, hacemos aquí la naricita, vamos a hacer también la curva que va por arriba, y luego la curva que se encuentra con la nariz, así, vamos a hacer también los ojos, otros números seis, por acá, vamos a bajar la barba, esta barba la voy a hacer un poquito más puntiaguda, entonces baja así, y la juntamos acá, más puntiaguda hacia abajo, vamos a hacer acá, las orejitas, inclusive le podemos agregar acá, una boca a cada uno, para que se vean felices, que están sonrientes, y ahora vamos a hacer la corona, que son las líneas hacia arriba, por acá, la montañita en el medio, y las diagonales hacia afuera, sí, muy sencillo, y acá hacemos estas curvas, que le dan los detalles a la corona, ahora vamos a hacer aquí, a Baltazar, voy a empezar aquí, por el círculo, del medio del turbante, de la, de, como la bufanda que usa en la cabeza, hacemos aquí un círculo, luego vamos a bajar, esta curva, por acá igual, esta curva, y luego, toda la curva de abajo, que le da la forma a la cabeza, así, vamos a hacer también, la nariz, los números 6, que son los ojitos, y la boquita, que también está muy feliz, hacemos las orejas, y luego vamos a hacer la parte de arriba, de su turbante, ahora acá, luego las curvitas, que llegan hasta las orejas, y luego el círculo más grande, que ya envolvería toda la cabeza, entonces, desde acá, podemos hacer una curva larga, que llega hasta acá, y así hemos terminado nuestro dibujo, solo nos queda borrar las líneas guías, que hicimos con el lápiz, al principio, y listo, después de borrar, ya podríamos colorear a nuestros reyes magos, yo para eso voy a usar unos marcadores, que tengo por aquí, entonces vamos a empezar, y listo, después de borrar, y listo, de esta manera, ya hemos terminado nuestro dibujo, de los tres reyes magos, de una forma muy fácil y rápida, Y listo, después de borrar, ya hemos terminado nuestro dibujo, Gracias por ver el video.